Este sábado en Enjaque El mensaje de 28 de julio y las expectativas de los tarapotinos Un recorrido por las opiniones más sinceras ¡Adi Más! Y un día debe ser esta disposición de la fiscalía para que dispongan a ver si queda detenido o no Prostituyendo la niñez El escalofriante caso de trata de menores con vínculos policiales y muchos más Acá se recibió la denuncia por desaparición de dos menores de edad Y también Y este sábado no se pierdan en Enjaque todos los pormenores de los seis años de entrometidos Farándula, juerga, diversión, turismo y gastronomía en un solo programa Programa de aniversario, así que no se lo pierdan Seis años entrometiéndose El estelar programa de Andares Televisión Y la historia exquisita de sus cámaras Y testimonios Esto y mucho más Este sábado Minutos antes de las siete de la noche En Enjaque El poder de la información Y desde Andares Televisión El poder de la información